Gonzalo Santillán de México, si mi pareja toma demasiado licor, ¿debo dejarla? Interesante que este es como, no el caso más habitual, ¿verdad? Aquí es él diciendo que es ella la que toma mucho licor, que si debe dejarla. Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Yendo a la pregunta, yo creo que es un poco difícil a veces dar la respuesta adecuada porque siempre implica un compromiso, implica, digamos, de alguna manera una carga. Porque si yo me casé con alguien es para las buenas y las malas, para tiempos de salud y tiempos de enfermedad. Y tenemos en este caso una persona que pregunta que si su esposa toma mucho, ¿él debe dejarla? Creo que no. No, creo que es parte del trabajo, del compromiso de casarse con alguien, de hacer un compromiso para toda la vida. Pero esto no implica que debe ser, digamos, para siempre. Tal vez la respuesta es un poco contradictoria porque hay que ayudarla, hay que caminar con ella a la milla extra, hay que orar por ella, hay que bendecirla, hay que colaborar para su restauración. Lo que sí tal vez no podemos aceptar es que cuando se excede en su bebida, haya violencia porque la violencia sí no es aceptable en ninguna manifestación. Y yo creo que ahí es cuando las cosas tienden a complicarse un poco. Pero por el hecho de que tome mucho no es una autorización para dejarla, aunque sé que es difícil. Conozco personas que han tratado con esa problemática en sus familias por años y es una carga muy dura ver a la persona que se ama, que se quiere, verla en un estado etílico deplorable con todo lo que eso significa para ella, para su familia, para el entorno donde viven. Pero yo le digo que se fortalezcan el Señor. Dicen las Escrituras que con estrategia y consejo se gana la guerra, que el Espíritu Santo le dé una estrategia, una dirección para que se sienta su pareja amada, para que sienta la motivación de salir adelante y obviamente buscar la ayuda del Señor, consejería, apoyo espiritual y emocional y seguir adelante. Pero no hay así como una autorización específica en las Escrituras de que si su esposa toma más de la cuenta deberíamos de abandonarla. Más bien creo que todo lo contrario a la enseñanza bíblica es ser testimonio, luz, entrega y testimonio para que esa persona pueda conocer al Señor y salir de ese vicio que en los últimos años se le llamó enfermedad, pero que realmente nosotros sabemos que es un vicio que empezó con poquito a poco y que la gente no sabe en lo que se mete cuando empieza. Pero queremos orar por usted también al final de este programa y ayudarle a caminar por ese camino que es muy difícil de caminar. Pastor Orlando, Juan Carlos, ¿piensan lo mismo? Sí, correcto. Bueno, Super Don Jonás, sí, yo creo que el matrimonio es para bien y para mal, pero eso tiene su contexto. Yo creo que una pregunta más profunda detrás de esta pregunta es si se permite el divorcio fuera de lo que es una relación sexual indebida o ilegal. ¿Puede una persona divorciarse si el cónyuge no deja de tomar? ¿Qué es si la relación se convierte en abusiva? ¿Está esta persona tomando, abusando a su cónyuge? ¿O ha violado el pacto del matrimonio? ¿Qué clase de reacciones de intimidad? ¿La intimidad económicas, consecuencias en la economía? Si la persona está tomando, está produciendo, está criando a los niños bien, está proveyendo la necesidad sexual del cónyuge. Hay muchas vertientes ahí. Por supuesto, Super Pastor Alejandro y yo, ninguno de nosotros tenemos todos esos detalles, pero ahí el punto yo creo que es que no es algo de dos colores nada más. Hay vertientes y la consejería que escuché es que la persona tiene que buscar ayuda y orar y meterse con Dios y dejar que Dios le guíe. Pero no es blanco y negro, como decimos algunos de nosotros. Gracias.